Este viernes festejamos en Humahuaca el Bicentenario de la Independencia de la Patria. Estaremos junto al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales. A las 19 horas, te esperamos en la velada de Vísperas del Bicentenario, y a las 23 vamos a vivir el espectáculo central, con más de 300 artistas en escena. Cuando sean las 0 horas, se entonará el Himno Nacional Argentino, junto a un show de fuegos artificiales, y luego tendremos un cierre espectacular, con el Festival de Música Popular del Bicentenario, y la presencia de los de Jujuy, jujeños y los tequins. 200 años de independencia argentina. Te esperamos para festejar. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.